...contento, no hay que cumplir otro año más de vida, pero no hay que cumplir ya dentro de un momento, que no hay que cumplir bajo el cojnab. Es un día muy importante, un día muy feliz para ella, que Dios va a regalar otro año más de vida y que van a cumplir muchos años más de vida. Infinitamente se ha lavado mi Jesús sacramentado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!